¡Aparece Boca! ¡Así entró con todo Boca! Dice que hizo una práctica muy buena hace 48 horas, ¿no? Sí, señor, tal cual, una práctica en donde hasta aparecieron los goles. ¡Así está Boca! ¡Ambos equipos en la cancha! Yo no lo quiero molestar. Me trajo para esto. Pero dime la formación de Boca. Cómo no, cómo no. El equipo del Chino Benítez, que recién lo veíamos allí. Abondancieri, Álvarez, Schiavi, Traverso, Calvo. Caña, Cassini, Gulli. Guillermo Barros, Esqueloto, Palermo y Tevez. La formación del Inter de Porto Alegre. Este es el equipo de Murillo y Ramalho. Clemer, Wilson, Sangalechi, Vinicius. Ah, bueno. Granja, Álvaro, Wellington, Chiquiño. Se pasamos limpio. Diego, Marabá y Solvis. ¿De dónde es, Óscar? Además de Colombia, claro. Es de Villavicencio. Muy bien. Soltero, abogado, 35 años. Están los 100 años, entonces. Señores. Bien. Es un chivo gratis. ¿Qué hago? A la pelota jugada por Boca ya. La toma Álvarez. Va saliendo con Rolando. Eschiavi con Cassini. Me agarró, ¿no? Total. Ahí está Tevez. Va picando para el arma. Atención. Sigue Tevez. Hay falta contra él. Tiro libre para Boca. Es una noche de tanta agua como no había ganado. Por eso, por eso le digo. Y esto es gratis, lo estamos haciendo. Total. Ahí tiro libre para Boca, señores. Así va Tevez. El arquero dio rebote, pero bien, para afuera. La salida de Vinicius. Aquí va llegando Calvo. La pelota para Guglielmo y Pietro. Tevez. Tevez que da rebote y viene Guillermo. Viene Tevez, viene Tevez, viene Tevez. Ahí está. Tiro. ¡Clemmer! ¡Clemmer sacó una pelota estupenda! Ahí tiro de esquina para Boca. Reclama el arquero. Tevez se lamenta. Pero dice por un poquito, por un poquito. Sí, por un poquito no fue gol de Boca. Hay córner para Boca. Se viene Boca. Atención. Así se adelanta Tevez. Vino para Traverso. Esa es la jugada. Viene Traverso. ¡Ca, Giavi! ¡Clemmer! ¡Panermo! Será de cabeza nomás. Qué bárbaro es Giavi, ¿eh? Qué buen partido está haciendo el central de Boca. Calvo. Aquí está Camia. Va a quedar libre por el otro lado. Traverso. Vino para Guillermo. ¡Clemmer! Le pegó al arco. Carlos Tevez se lo pierde. A ver, veamos. El tiro libre. Traverso que la viene a buscar. Saliendo casi del punto del penal. El rebote. Otra vez Traverso. Schiavi, el arquero que es la figura del partido. La pelota que da en el travesaño. Palermo. Aquí está. Traverso. Schiavi muy libre. Un atajado donde el arquero. Palermo y Tevez por adentro. Viene Guillermo con el centro. ¡Palermo! Saque de arco para Inter. Se lo perdió Martín Palermo. La fórmula de toda la vida. Cuando lo trajeron a Palermo, lo trajeron para esto. Para que Guillermo se la pusiera ahí, como siempre. Corta camino. Va al centro de Guillermo. Medido a la cabeza de Martín. Y Martín, que anticipándose, mete el bochazo. No puede encontrar el arco. Gran oportunidad para Boca. Siquiña. Álvarez. Barramiro Nieto con nosotros, por cierto. ¡Upa! 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 Atención, sí, se viene Diego. Sí, tranquilo. Y ahí está buscando Rafael. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inter! A los 30 segundos. Lo hizo Rafael Sobis. Inter 1. Boca 0. Y era la advertencia que le hacíamos en el entretiempo. ¡Pierde Boca en Buenos Aires! Atención, Boca buscando la igualdad. Pierde por 1 a 0. 9 minutos del segundo tiempo. A ver, Rolando. Aquí va a Palermo. Está Guillermo y Pietro y va a Traversa. El centro de Guillermo. ¡Cania! ¡Desvió! ¡Le pegó al arquero Traverso! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Lo hizo Traverso! ¡Empata el partido! ¡No hay medio! ¡Boca 1! ¡Inter 1! ¡Traverso lo hizo! ¡Elevanta el público argentino! ¡El público se me dice! ¡Aquí estamos por Fox hacia toda América! ¡Cassini! ¡Cania! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Clemmer en contra! ¡A los 14 del segundo tiempo! ¡Boca 2! ¡Inter 1! ¡Para mí el arquero en contra! ¡Atención! ¡El centro cerradito! ¡Oh! ¡Wilson! ¡El pato manateó! ¡El pato manateó el cabezazo de Wilson! ¡Impresionante reacción del arquero de Boca! ¡Don Niembro! Esas cosas extraordinarias que tiene el pato en Boca. Indiscutible. En el arco de Boca Juniors. ¡Buglín y Pietro! ¡Buglín y Pietro! ¡Palermo! ¡Tévez! ¡La hizo bien Palermo! ¡Sigue Tevez! ¡Sigue Tevez! ¡Quiere Palermo! ¡Tévez! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Palermo a los 21 y medio! ¡Oca 3! ¡Inter 1! ¡Palermo lo hizo! ¡Ahí están los goles de los delanteros! ¡Qué bien resuelve Palermo primero! Mariano dice, resuelve bien tocando para el costado, para Tevez. Porque está en una baldosa y está con muchas dificultades. Está con dolores. que no le permiten moverse con normalidad. Está buscando la pelota a Tevez. ¡Ahí está la flecha! ¡Cardoso! ¡Cardoso! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo la flecha! ¡Cardoso a los 24! Boca 4. Inter 1. ¡Cardoso lo hizo! No lo pueden creer. Boca que no podía convertir. El arquero que era figura. Ahora, pelota que va al arco, pelota que es gol. ¡Cardoso! El arquero que falla. Y Boca está 4 a 1. En un ratito, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto del segundo tiempo? ¡24 minutos! ¡Chiquinio! ¡Al Diego! ¡Gol de Inter! ¡Lo hizo Diego! 37 minutos. 4-2 Boca. ¿Cuánto puede valer este gol para Internacional de Porto Alegre? Lo gritaron en el banco. Y claro, porque acorta la diferencia. El centro, se duermen los de Boca. Y Diego lo convierte. Va sacando la pelota a Vargas. Lo atendió Sangalete, amonestado. ¿Le parece que lo terminó de expulsar? ¿Sí? ¿A Sangalete? Yo te he explicado. La nota del entretiempo, me parece. Bueno. Porque te digo, 4-2. Si quiere, la deja pasar. Me parece. Está buscando la pelota. En la salida a Boca, cuando Oscar Ruiz marca el final. ¡Final del partido!